Es de esas novelas para devorárselas Usted comienza a leer y no puede detenerse Más allá de su predilección por Perón o no La audacia, ¿no? Ponerte a escribir sobre la relación entre Eva y Juan También del aspecto pasional de la relación Un libro muy interesante, lo recomiendo Quiero mencionar un libro que seguramente me va a resultar apasionante No es necesariamente un libro peronista, es un libro que cuenta una historia de amor Esto tiene un relato tan, tan extraordinario Que le puedo asegurar puede transformarse en el libro del año en la Argentina ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!